Hola, el color del hummus no tiene nada que ver con el vestido que casi rompe internet. Repito hummus para hacer una versión teniendo en cuenta los comentarios que me habéis hecho a la receta que colgué la semana pasada. Me preguntasteis cómo asaba el ajo, ya comenté que era mejor en el horno o incluso en el microondas, pero se consigue buen resultado y sobre todo rápido cortando la base de la cabeza de ajos para que luego salgan con más facilidad envolviéndolo en papel de aluminio y poniéndolo directamente al fuego unos 5 minutos. Otra cosa que me habéis sugerido es que pasase un agua a los garbanzos y si luego se quiere añadir algo de líquido, poner agua. Así que es lo que he hecho. Una vez escurridos, los ponemos en un bol y añadimos el tajín. Me habéis preguntado muchos lo que es. Es pasta de sésamo. ¿Se puede hacer en casa? Sí, aunque los resultados no son los mismos. Se suele hacer prensado, como el aceite de oliva, aunque también hay aceite de sésamo, que es bastante diferente del tajín. Y lo podéis comprar en cualquier tienda que tenga ingredientes de cocina árabe. El hummus también es muy típico de la cocina libanesa. Después añadimos el zumo de un limón. El ajo ya está a temperatura ambiente, así que podemos pelarlo sin quemarnos los dedos. Pellizco de sal. Y me habéis sugerido que le ponga un poco de comino, que es algo que hago a veces. Así que vamos a poner un pellizco. Chorrito de aceite de oliva. Y vamos a darle color, pero no solo color, porque también aporta un punto de sabor muy interesante. Un buen manojo de perejil. Un poco de agua. Podéis añadir más o menos, en función de cómo os guste. Si lo queréis más espeso, pues ponéis menos agua. Y lo trituramos bien. Y esta vez lo vamos a servir con pan de pita tostado y unas crudites, zanahoria y apio cortado en tiras. Y lo rematamos con un poco de sésamo. Unos garbanzos. Y un chorrito de aceite. Bueno, espero que os haya gustado esta nueva versión. Un abrazo, hasta luego.